Un saludo para el viejo Díctor Zúñiga Pardo, en esta aluvión, esta tormenta que azota la barriera de Cirobé, hoy miércoles 20 de diciembre de 2013. Saludando a Díctor Zúñiga Pardo, el abogado ambientalista, y ahora vamos a hacer la toma de la quebrada Guarrús. Hoy miércoles 20 de diciembre de 2013. Saludando al viejo Díctor Zúñiga y a Sara Muñoz. Hoja celular. Tormenta. Nueve veinteado, acá en la barriera de Cirobé. Nueve veinte, nueve motos. Nueve veinte a pie. Las walas. Hoy veinte, diciembre de 2013. Las nubias en la barriera de Cirobé. Fuerte aguacero a Sosa, la barriera de Cirobé, a estas horas de la tarde. Saludando a Díctor Zúñiga Pardo y a Sara Muñoz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!